Quise ser el timón de tu vida, ser tu dirección Una llama, una flor, una herida, una confesión Para amarte en mi tiempo y espacio, ya no hay ocasión No perdonan la dulce osadía, el rancor Por nuestros pecados, seguimos pidiendo perdón Vivir separados, es un castigo de Dios Dame tu fuerza, tu vida, tu entrega Ya no hay tregua para dar este dolor Ante ti, pero tu perdón Sabes amor, este dolor que nos superó Tiene las huellas de un recuerdo Ve lo que pudo ser Para amarte en mi tiempo y espacio, ya no hay ocasión No perdonan la dulce osadía, el rancor Por nuestros pecados, seguimos pidiendo perdón Vivir separados, es un castigo de Dios Dame tu fuerza, tu vida, tu entrega Ya no hay tregua para dar este dolor Ya no hay tregua para este dolor Ante ti, por nuestros pecados, seguimos pidiendo perdón Dame tu fuerza, tu vida, tu entrega Ya no hay tregua para dar este dolor Ante ti, por nuestros pecados, seguimos pidiendo perdón Tu perdón Tu perdón Tu perdón Tu perdón Tu perdón Tu perdón